Fuerte movilización policiaca se registró en un estacionamiento en una plaza comercial en León, ubicada en los cruces del Boulevard Delta y La Luz, donde se reportó que una familia a bordo de una camioneta gris había sido atacada a balazos. Según testigos, la pareja, acompañada por sus hijas, se encontraba en una camioneta en la plaza, cuando sujetos armados llegaron y proporcionaron varias detonaciones, haciendo que el masculino quedara muerto afuera de la unidad. Además, las balas le alcanzaron a dar a la mujer, quien fue trasladada grave a un hospital de la ciudad. La víctima mortal fue identificada como Jorge Daniel N., alias El Pelón, y sobre la mujer no se determinó su nombre, pero, se dijo, era la esposa del finado. Por fortuna del ataque, salieron ilesas las pequeñas. La zona fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional y municipales como primeros correspondientes, en espera del personal de la Fiscalía, quienes se encargaron de las investigaciones y del levantamiento del cuerpo.